¿Estás viendo la sección? Esto es lo mío, donde yo, Eli, la Cyberchica, entrevistaré a todo aquel que tenga talento. Hoy nos acompaña el presidente de Making Music in Studio, Javier Ferrer. Javier, saludos y bienvenido a la sección. Saludos Eli, gracias por venir. Cuéntame, ¿qué es Making Music in Studio? Bueno, Making Music in Studio es un estudio de grabación donde hacemos música en vivo, música de calidad, música bien profesionalmente. ¿Y por qué ese nombre de Making Music in Studio? Bueno, traducido en español es haciendo música en estudio. Entonces, aparte de ser ingeniero de sonido, también hacemos música en el estudio. O sea, somos arreglistas, por eso le pusimos Making Music in Studio. ¿Y cuánto tiempo lleva en esto? Bueno, llevamos alrededor de cuatro años trabajando en el estudio. ¿Cuántas producciones han salido de tu estudio? Bueno, alrededor de cuatro producciones en total. ¿Y se pueden hablar de quiénes son? Bueno, la primera producción fue de Rubí. La segunda producción fue de Pablo E. Ibelis. La tercera producción fue de Glory. Y la cuarta producción fue de Víctor Guerrero. ¿Y has recibido la visita de algún artista reconocido en tu estudio? Bueno, sí, estuvo por allí Jaime de León, entre otros artistas. ¿Y qué te motivó a formar este estudio? Bueno, cuando empecé en la música, siempre mi corazón estuvo, esto de hacer música también. En un estudio de grabación que, por cierto, me acuerdo que mi papá tenía un baño en la casa. Y yo me acuerdo que cogí dos bocinas de radio, las coloqué con una consolida que tenía, pequeña. Y yo empezaba a grabarme como podía y como más o menos sabía, empezaba a grabarme. Pero sí, desde que empecé en la música a los nueve años, siempre estuvo eso en mi corazón, de hacer un estudio de grabación hasta el sol de hoy, que gracias a Dios tengo mi propio estudio de grabación. ¿Y Javier, cuál es la agenda del estudio? Bueno, en estos momentos estoy trabajando en mi segunda producción. Eso es lo que tenemos en agenda. Aproximamente ya vamos a estar trabajando con dos cantantes más que ya van a conocerle a Dios por ahí. Y Making Music, ¿cuenta con algún equipo de trabajo? Bueno, sí, cuento con un guitarrista, baterista, bajista, trabajan conmigo en el estudio. Aparte de ellos, también tengo un amigo bien profesional que hace el trabajo, el arte de la carátula y trabaja con todo esto. O sea que Making Music es un estudio completo. Hacen música, voces, el arte. Todo, allí te hacemos todo. Te damos el coaching de la voz. Si no tienes la letra, también te la componemos. Hacemos el arreglo. Hacemos todo. Making Music es haciendo música, como te dije ahorita. Y para todas esas personas que deseen buscarte, que deseen llamarte porque quieran tu servicio, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Dónde está localizado el estudio? Bueno, el estudio quedó ubicado en Extensión El Taíno, en Santa Isabel. Para más información puede comunicarse con mi asistente administrativa al 787-800-6015 o al 787-800-6028. Y también pueden accesar a nuestra página myspace.com.jdfcu. Bueno, mi gente, esto es para que vean que hay jóvenes puertorriqueños que realmente se interesan en hacer las cosas positivamente. Como el ejemplo de Javier Ferrer, que a sus 25 años se convirtió en todo un empresario de su propio estudio. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Y recuerda que esto fue la sección de Esto es lo mío con Eli, la Cyberchica, para Virolandia TV Show por Conflict Video Films.